Trabajos que marcan nuevos rumbos 20 países, 50 escuelas de cine en el mundo No te pierdas las imágenes del fin del milenio Tercer Festival Internacional de Escuelas de Cine Del 28 de septiembre al 4 de octubre Para programación y horarios Marque 91-801-518-26 Pago por mensaje Cinepeca Nacional, Arte y Cultura en Movimiento Cinepeca Nacional, Arte y Cultura